Desde morro me tocó la vida dura Altas y bajas en la vida siempre hay Del lado pobre de donde mero vengo Que no me cuenten de todo ya viví Tengo una letra tatuada en mi cuello De donde vengo remarcada está la letra Pa' mis amigos les ofrezco respeto Pa' enemigos elimino en segundos Tengo respeto por donde quiera que ando Sé respetar humildad esa es la clave Me necesitas te ofrezco mi mano Y si tú me fallas no la vives pa' contarla Algunas lacras quisieron quitar mi vida No lo lograron porque Dios me libró Solo Dios sabe si es que ellos vivieron O en el infierno seguro que está Me necesitas te ofrezco mi mano Y me conocen por el Downers y señores Mis enemigos respetan ese nombre La P y la S son letras que yo llevo Y hoy mi vida las defenderé Ahora yo tengo a mis hijos queridos Y a un hermano que adoro con el alma No me busques porque luego me encuentras Saco a la muerte porque me hace favores Que mi Diosito me perdone mis errores Esta es la vida que ahora me tocó Y no me arrepiento de nada en esta vida Lo he hecho, he hecho y no hay vuelta atrás En mi corrido que lo cante el compadiego Con su jefe firme siempre estoy Ya me despido, ya me retiro Y en Arvines me radico yo Y en Arvines me radico yo Subtitulado por Jnkoil